Cuando siento que ya no puedo continuar, no encuentro las fuerzas para llegar Despacio, necesito decirte Yo vivo agradecido, sido, sido de ti, señor Pues me diste mucho más de lo que esperé Y ahora me la paso confesando que Yo vivo agradecido, sido, sido de ti, señor Pues me diste mucho más de lo que esperé Y ahora me la paso confesando que Conmigo tú estás caminando, en el que siento sigues apoyando Cuando la noche se vuelve la oscura, señor, conmigo tú sigues caminando Cuando las fuerzas de mí ya no duran y siento que me estoy desviando Pero te descuides que tú estás conmigo porque mi corazón se sigue llenando Conmigo tú estás caminando, en el que siento sigues apoyando Cuando la noche se vuelve la oscura, señor, conmigo tú sigues caminando Cuando las fuerzas de mí ya no duran y siento que me estoy desviando Pero te descuides que tú estás conmigo porque mi corazón se sigue llenando Yo vivo agradecido, sido, sido de ti, señor Pues me diste mucho más de lo que esperé Y ahora me la paso confesando que Yo vivo agradecido, sido, sido de ti, señor Pues me diste mucho más de lo que esperé Y ahora me la paso confesando que Oh, 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 señor contigo se me activa el fricón Oh, 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 señor contigo se me activa el fricón A ti señor te elevo esta adoración Agradecido yo vivo de lo más profundo de mi corazón Perecedor de toda gloria y alabanza De saltar tu nombre mi alma nunca cansa Señor entiendo que no soy perfecto Pero miraste a través de todo mi defecto Gracias a Jesús porque me diste tú la salvación Por eso te bendigo esta canción Yo vivo agradecido, sido, sido de ti Señor, pues me diste mucho más de lo que esperé Y ahora me la paso confesando que Yo vivo agradecido, sido, sido de ti Señor, pues me diste mucho más de lo que esperé Y ahora me la paso confesando que Cuando siento que ya no puedo continuar No encuentro las fuerzas para llegar Despacio Necesito decirte Hey, 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 hey Hey, hey, hey Gracias.